¡Masivo! ¡Masivo! Y el que está como como pa' como pa' como pa' rumbear pa' pasarla caliente ¡Masivo! 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 No favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor ¡Sum! 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 Y el que está como como pa' como pa' como pa' rumbear pa' bailarlo caliente, del pali y de frente, no favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor ¡Sum! 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 Súbela, bájala y ponle abajo, pasala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, síguelo así, que este party no tiene fin, activa o brinca la casa con tela, canta la suela, sube esa tela, sígueme el paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay mucha nena, mira la escena, ¿qué? ¡Go!